La dinamita es para volar las rocas. No era para volar la entrada esa que había... que estaba tapada. Hay que volver. Vale. Aquí se la guía, que flipas. Va super lagado. ¡Curre, curre, 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 curre! Casi me muero. Te manejas bastante bien. ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un tipo normal que... Resulta ser también un Don Juan. Está cargando algo. Oh, fuck. This is boss. Esto es boss seguro. Después de ti, insisto. Qué caballero soy. ¡Ay, qué feo! ¡No! 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 Me debes una. Luis, cuidado. Estamos en paz. Contigo siempre es así. Déjame al... Aquí tienes lava. Ah, ya me acuerdo con esto. A ver. Mierda, no puedo con las maduras. No puedo con las maduras. Ah, es la lava. Ah. super lento pilla la rocrack la rocrack super lento no te agaches, tío eh, estaba con el pie dentro, tío pero bueno se ha trasladado, que es diferente se echa para atrás no, no, se echa para atrás es como que el juego no quiere que lo tire es como que dice, no, no, no está en el centro lo han cambiado no voy a hacer nada, chicos oh, es que bien corre melo pero tío pues nada que lo robea, tú hostia, no me jodas, tío una polla esto es una puta es un script de puta mierda, tío es un script de mierda esto, eso, que es se ha movido what como que se ha movido no me jodas no puede faltar el no me jodas 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 vale, ya se como se hace, creo oye El tema es que esto va a ser un desmadre de gastar balas. Uno menos. ¿Qué? ¿Me dejas de seguir o cómo va esto? Luis, coge agro, tío. Buen Dios. ¿Cómo es que lo mantengo ocupado? Ah, se ha pirado Luis. Ah, sí. ¡Ah! Tengo un regalo solo para ti. Leon, dispara. ¡Bravo! ¡Según el plan! Muy bien, acabemos con él. ¡Ah! 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 Pero bueno. ¡No! Pero tío, no posquiva eso. Ah, buen Dios. No. No, 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 no. ¿Qué tal si le das algún tiro, tío? ¿Y para qué ponen la mecánica esa de mierda, tío? ¿Y para qué ponen la mecánica esta de tirar a lava? No entiendo, macho. ¿Para qué ponen la mecánica esta si no se usa? Igual es para que digamos, mira, es como en el clásico, pero no se usa. Igual es para que eso. Mira, es como en el clásico, se han acordado. O sea, en plan, es igual. ¿Cómo lo ves? También te digo, esto es hardcore, pero realmente no es tan complicado. Porque realmente no es que sea muy complicado esto. Igual es que soy muy bueno, que no es el caso. No pretenderás que montemos en esto. ¿Se te ocurre algo mejor? Empújame, Sancho. ¿A quién llamas tú, Sancho? Tengo a Municida Infinita. Y eso, no sé. ¡Mierda! ¡Hasta algo con esos zapatos! ¡No! ¡Oye! ¡Cambia de reír! ¡Si no, nos la pegamos! ¡Me está recargando! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Su neño! ¡Cuidado! ¡Esto no me gusta! ¡Espero que aguante! ¡Qué mal pinta esto! ¡Qué mal pinta esto! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Vamos a desquarrilar! ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Eh! ¡Esto no hayan! ¡Suscríbete! ¡Ah! Soy la puta hostia Soy la hostia Ya está, no hay más Muy infinita, eh Soy la puta hostia ¿Dónde estáis? Podéis correr Pero no es por aquí ¡Por arriba esto! ¿Dónde estáis? ¡Balditos verdos! ¡Ahí va eso! No le ha dado valor a su compañero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es una ciudad polla Iba a tirarme el hacha Y se ha puesto su compi delante Y le ha dado a él ¡Ja, ja, ja! Ha sonado... ¡Ja, ja, ja, ja! Ha sido la polla, eh Agarradme el hacha ¡Manda, mira! ¡Ah, Luis! No te puedes No está mal, ¿no? Aquí un coercienable Está ahí ¡Ah, una jarra! ¡Ah, otra vez! ¡Ah, otra vez no! ¡Ah, otra vez no! ¡Ah! ¡Vamos a descarrilar! ¡Acúdame! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Es! ¡El bajón va a volcar! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Más para hablar! ¡No! ¡Fuck! ¡Vamos a descarrinar! ¡Ayúdame! ¡Qué guapo! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Vamos a volcar! ¡No me requiré! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Hay que hacer perfecto, tío! ¡Joder! Vamos a ver. Vale. ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! Estaba cargando esta parte antes. Vamos a ver esto. ¡La colmena! Eso la combina tú. Seguro, cien porcento. ¡No me jodas! ¡Frena! Bueno... ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¿Luis? ¿Me ayudas? ¿Cuántas tardes la próxima vez, eh, Sancho? Lo que tú digas. ¡Ah, tío! ¡Oh! ¡Pero oye, mira! ¡Funcionó! ¡Oye! ¡Al ascensor! Bueno, vamos a parar por aquí, oye. Bueno... 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 Bueno...